El cambio climático y la conservación del capital natural son los principales desafíos globales que enfrenta la sociedad. La aceleración en el aumento de la temperatura media del planeta está provocando un incremento drástico en la cantidad e intensidad de desastres naturales en América Latina y el Caribe, poniendo en peligro la estabilidad económica y social de millones de habitantes, especialmente los más vulnerables. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de infraestructura en los sectores de agua, energía y salud para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita al lanzamiento del reporte Infraestructura en el Desarrollo de América Latina Ideal 2022, agua, energía y salud para un mejor medio ambiente. Reporte que estudia en profundidad el rol de estos sectores estratégicos de infraestructura en el desarrollo sostenible, que contiene diagnósticos e identificación de oportunidades y retos para la elaboración de políticas públicas como un elemento clave para la supervivencia de las poblaciones y economías de la región. Buenos Aires, 1 de diciembre, 14 horas. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.